Que este reconocimiento de la dignidad personal va junto a esta construcción que hacemos cotidianamente por una sociedad igualitaria, una sociedad igualitaria que ha dicho nunca más al Estado terrorista y que también y al mismo tiempo, diría Zaffaroni, protege, previene las masacres por goteo. Son aquellas, como las violencias contra las mujeres, que aún hoy conviven en nuestra cotidianidad. Son aquellas, como las estigmatizaciones que etiquetan y discriminan y que la creatividad del grito popular puso en una remera, los pibes no nacen chorros. Son aquellas que aún las minorías sexuales tienen que soportar como tratos degradantes frente a las fuerzas de seguridad o penitenciarias. Creo que este acta de acuerdo es presión del nunca menos a partir de la Ley Nacional de Educación, del debate que se viene dando para una nueva ley de educación superior universitaria. La universidad es una vida particular, una vida que gira en torno a la inteligencia, en torno al conocimiento. Y yo creo que desde aquí es donde hay que entrepensar o repensar el vínculo con la temática de los derechos humanos, porque de lo que se trata es que esto impregne esta cultura como un rasgo esencial de ella para que no sea una mera vinculación externa, una externalidad de ella. Porque si la preocupación, el estudio y la difusión de la problemática de los derechos humanos no permea la cultura universitaria, queda como una exterioridad. Hablar de derechos humanos en la universidad supone evaluar las auténticas posibilidades de educar en la ciudadanía democrática, Puertas adentro y puertas afuera, mediante la transformación del propio currículum y el diseño de proyectos estratégicos en asociación directa con los actores sociales. Es claro que el desarrollo pleno de las sociedades democráticas requiere, inexorablemente, ciudadanos con valores éticos, responsabilidad social y competencias cívicas, con plena conciencia de los problemas culturales, ambientales y sociales que nos afectan. Nuestro país ha trabajado mucho en estos ocho años, creo que Jorge Tallana hizo un buen panorama de ello, pero todavía debemos aportar mucho más. Y yo creo que también en este campo debe rescatar como principio fundamental de la dignidad humana y de los principios igualitarios al respecto al otro. Una sociedad responsabilizada implica no simplemente que el Estado deba estar todo el día como gendarme custodio de los derechos, sino internalizarlos en el propio conjunto de la sociedad. El respeto al otro, a sus derechos, a su dignidad. Y en última instancia, eso es una cultura de los derechos humanos. Muchas gracias.